Música Si un novio le dijo a la baby que esta noche no salía Pero ella se reveló Y ahora la nena no hay quien la party Y ahora, hey Rompe que rompe que rompe rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe que rompe que rompe rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe que rompe que rompe rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, rompe Ya nadie la interrumpe Por como lo mueve está causando este derrumbe Ella vive de rumba de lunes a lunes Se pone como loca cuando la nota le sube No hay nadie que la cure Fanática a los nudes Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume Hoy chicos de perfume ya se volvió costumbre Como los datos de mi iPhone estoy en una nube Me dice estoy con ganas, quiere que me apure Y cuando ella me llama llego más rápido que Uber Si ella llega al club es para que lo tumbe Hay una conexión que a nosotros dos nos une El shortcito le aprieta, no le entra a las dos nalgas Si una nena inquieta, imposible de adiestrarla Como una clopeta, poco sabe manejarla Tiene grandes las tetas, no hace falta ni operarla Rompe, que rompe, que rompe, rompe Se booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, que rompe, que rompe, rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, que rompe, que rompe, rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, que rompe, que rompe, rompe Ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe Mami si rompes el fortכל ya no es nada Nasa vuelta no de tu papi va a cumplir de tus ventajas Me va a matar school y no a esos normales Va a clatar a tu booty mas quiero tocas en la oscuridad Mami ese booty yo ya te lo habio hecho Tu rompes Te quiero meñando a la pista si que rompes Rebota por toda la disco así que rompe Tu culo que me vuelve loco Así que rompe, que rompe, que rompe, que rompe, que rompe Rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex